3. Hola, amiguitos de YouTube. Bienvenidos a otro video de este bonito canal. Yo soy Sel. Yo soy Ari. Y este es el video... De... Otro libro. Esta es otra reseña. Más bien es como una protesta a Stephanie Meyer. Esa, esa es la palabra. Un reclamo. Un reclamo a Stephanie Meyer de por qué no ha continuado los libros de la huésped. Y hablando de eso, esa va a ser la reseña de hoy. La huésped. No tenemos el libro porque lo prestamos. No presten sus libros. Celia dice sí, préstenlos. Yo digo no los presten porque nunca se los regresan. Ok, pero vamos a dejar el libro en... Mi carita. Y también en la mía. Nos preguntamos por qué Stephanie no ha continuado con ese libro. Tiene una historia muy padre. Ajá, tiene una historia muy padre. Y déjenme decirles que yo no soy fanática de ella. A mí no me gusta la saga de Crepúsculo y los vampiros brillantes. Y lo que les voy a decir aquí es que cuando yo leí la huésped, eso sí, me gusta mucho el estilo de cómo se escribe Stephanie Meyer porque en verdad me mete mucho en la trama. En cambio, sabemos que la historia de Crepúsculo, bueno, a mí no, como dije, no me gusta. Pero la huésped en verdad cambió toda mi perspectiva de esta escritora. Este libro trata sobre de un mundo post-apocalíptico, de que fuimos invadidos por extraterrestres. Entonces ellos vienen, dominan la tierra y se meten, o sea, el alma, ¿se puede decir el alma? El alma como la esencia de esas criaturas se meten en nosotros. Sí. Eso me gustó mucho. Y sobre todo, ¿cómo te lo describe la escritora? Es que lo hace de una manera también. Ajá. A su manera. Vamos. Ok, vamos a empezar a hablar de los personajes. Tenemos la principal que es Melanie. Ah. Slash Wanda. Esto es extraño porque cuando Wanda, bueno, en el libro les voy a hacer un poquito de spoiler, se supone que Wanda y Melanie están en el mismo cuerpo. Melanie es el cuerpo, o sea, es ella misma. Ajá. Y lo que me gusta es que ambas están en el mismo cuerpo, o sea, en la misma mente ambas están peleando, pero Wanda es la que controla el cuerpo. Algo que les voy a decir que me gustó bastante es como Stephanie Meyer remarca mucho, hace la línea con sus personajes porque no te confundes con Melanie ni con Wanda. O sea, entiendes muy bien cuando está hablando Melanie y entiendes perfecto cuando habla Wanda. Ajá. A Wanda, entonces. O sea, son dos personas muy separadas. En el mismo cuerpo, entonces. Exacto. Y lo entiendes muy bien. Eso está súper chido. Melanie, al recuperar su memoria o al recuperar su esencia estando ella misma. Conciencia. Ajá. Su conciencia. Eso. Al estar consciente de que hay otra entidad en su cuerpo, ella lucha contra... Ella. Melanie lucha contra Wanda para poder recuperar su vida, recuperar su cuerpo y no dejar que un ser extraño llegue y invada. Esa es la palabra. ¿Por qué tienes que leer este libro? Ese libro, como ya dije, tienes que leerlo porque si tú tenías una idea de cómo era esta escritora Stephanie Meyer nada más por los libros de Crepúsculo, yo te digo que lo leas para que en verdad veas lo que esta señorita puede hacer además de vampiros brillantes. En mi perspectiva, o mi manera personal, al principio sí es muy lento. Al principio cuando yo lo estaba leyendo era como de... Y sí me estresaba tantito, ¿sabes? Porque sentía que estaba muy lento. Es muy lento. O sea, está así el libro. Sí, son muy grandes. Pero te da muchísimos detalles. En verdad creo que Stephanie escribe muy bien, a pesar de sus cositas, escribe bastante bien. Y pues también a lo que viene este video es que el final pues sí se queda como cortado, como que... O sea, te da el pie de que va... Sigue una historia, o sea, sigue la historia. Entonces, este video, pues... Es como... Es un reclamo. Es un reclamo. Stephanie Meyer, ¿por qué no has hecho... Continuando, por favor. Yo sé que habías dicho que no lo ibas a hacer, pero ¿por qué no? O sea, ¿volviste a sacar Crepúsculo por sus diez años? ¿Por qué no vas a sacar la segunda parte de la huésped? Bueno, vamos a darle unas niches a estos... Nuestra calificación. Nuestra calificación. Las snitch, ¿no? Yo a este libro le pongo cuatro snitch. No le pongo los cinco, porque esos cinco los estoy guardando para un libro que diga... ¡Wow! Es bueno, pero hay algo. Hay algo que no continúa. Así que si tuviéramos sala completa, tendría la cinco, pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. ¿Está bien cuatro? Cuatro. Bien. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos y les haya gustado el libro, ya saben. Y también esperamos, y ya en caso de que ya lo hayan leído, que se hayan identificado y que quieran más de esta historia, porque nosotros sí queremos más de esta historia. Lo necesitamos como... Sí, como lector. Sí, como las fangirls que somos. Y ya saben, recomiendan los libros en la cajita de comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Adiós, amiguitos. Bye, los queríamos. Besitos, besitos. Compartan este video. Si no lo comparten, va a llegar Edward Cullen y les baja las dos patas. ¿Qué te está pasando? ¿Qué era el problema?